Ryuichi Sakamoto fue conocido por su bajo perfil, su compostura y su pasión inagotable por la música. En 2014 había revelado que padecía de cáncer de garganta, siete años después de cáncer de recto. Este afectaría luego sus pulmones, obligándolo a someterse a dos operaciones. En una serie de artículos titulada ¿Cuántas veces más podré ver la luna llena? discutió en detalle el diagnóstico de su enfermedad y cómo la enfrentaba. En uno de sus comunicados expresó su deseo de hacer música hasta el último momento de su vida, como sus ídolos Bach y Debussy. Produjo una obra hermosa. Es triste escuchar que ha fallecido. Recuerdo la música de Merry Christmas, Mr. Lawrence. Escuché la historia en las noticias locales. Me siento un poco nostálgico. Sakamoto compuso las bandas de sonido de más de 30 películas, incluidas las de Merry Christmas, Mr. Lawrence, El Último Emperador y The Sheltering Sky. También fue un decidido activista por la paz y el medio ambiente. Promovió activamente la conservación de los bosques y se manifestó en contra del uso de la energía nuclear después del desastre de Fukushima de 2011. En marzo del año pasado, mientras batallaba contra un cáncer avanzado, Sakamoto dirigió un concierto con la Orquesta de Tokio en el que interpretó una nueva sinfonía que llamó Imajikanga Katamuite, o Ahora cambia el tiempo. La sinfonía termina con un tañido de campanas, que él interpretó como el sonido de las plegarias por aquellos que perecieron en terremotos y guerras. Produjo mucha música relajante, pero también tiene algunas piezas frescas e innovadoras. La oficina de Sakamoto indicó que los servicios funerarios fueron celebrados para sus familiares cercanos y no fue revelada la causa exacta de su muerte. CGTN en español.